Mire, la muerte de su novio fue algo muy desafortunado, pero de las cosas como están. Más allá de la lluvia es una serie inspirada en hechos reales. Una mujer buscará justicia a cualquier precio en un sistema corrupto. Una jefe de enfermería que decide empoderarse de la investigación por la muerte de su prometido después de que la fiscalía cerrara el caso por falta de evidencia. No se pierda Más allá de la lluvia, sábados 8 y 30 de la noche por Telemedellín, aquí te ves.